La Fantástica La Aventura va a empezar Este mundo es una gran Isla del Tesoro Un amor lácteo ardiente en mi pecho hoy Son tan diversos los sueños de cada quien En algún lugar de la tierra brillan para mí Vamos muchachos, vamos a luchar Contra los temibles monstruos a pelear En la nube voladora vamos hoy a viajar A intentar la gloria alcanzar A intentar el cielo conquistar Un grandioso viaje empezará Hoy es la oportunidad, lucha hasta el final Vamos a buscar las esferas del dragón En este video más grande que inventarás Vamos a tocar las esferas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La Fantástica Aventura va a empezar Más chica y sin igual oportunidad Con todo su cuerpo lleno de valor Una sonrisa y mucha decisión Coco es un contrincante inocente Más con mucho poder Siempre dispuesto a defender el bien Con su impresionante Kamehameha No existe ningún enemigo que no pueda vencer Lo asombroso intentar y lograr Por un arco iris vamos a cruzar Hacia una aventura volar Los maravillosos sueños se hacen realidad Vamos a buscar las esferas del dragón Es el secreto más es el secreto más estremecedor Vamos a tocar las esferas del dragón Un milagro increíble se esconde ahí La Fantástica Aventura va a empezar Este mundo es una gran isla del tesoro Vamos a buscar las esferas del dragón En este video más grande que inventarás Vamos a tocar las esferas del dragón En este video más grande que inventarás Y la Fantástica Aventura va a empezar Fágica y sin igual oportunidad Y la Fantástica Aventura va a empezar